Música Hey que tal amigos, bienvenidos de nuevo al canal de 6 pulgadas toys Hoy como veis, figura de 375 de la línea vintage de El Imperio Contra Ataca Ni más ni menos que de la princesa Leia en escape de Bespin O en escape en realidad de casi toda la película Porque de Bespin en este momento prácticamente ya lleva todo el día escapando Toda la película escapando Pero bueno, como os estáis dando cuenta Primero os pido por favor que os suscribáis al canal Que me dejéis un like, por supuesto Y lo que más me importa, un comentario de que os parece esta figura Que si os gusta o no os gusta, que os parece Todos os conto la controversia de la articulación aquí Que en la cadera Nada, vosotros decírmelo, ponérmelo Y sobre todo, esta figura Más que nada, y estas muchas más De 375 y de la línea de todo lo que nos gusta en general De todo lo que nos rodea En la tienda de 112 Toys, la tienda de confianza Y espero que os paséis por ahí Y seguro, seguro que os gusta algo de lo que hay Y nada, hablando del empaquetado Pues el blister De la vintage siempre son así Con Kenner aquí abajo Fotografía del actor, del personaje en cuestión De Princesa Leia subiendo a puntito de subir al halcón mediario Una figura que yo la verdad es que La quería tener por muchas razones Y os explicaré por qué Porque ha tenido mucha controversia Pero bueno, para tenerla y hablar de ella Hay que verla Y por la parte de atrás Pues en el cartón Una figura que ya presenté La de Boba Fett Zuton o Snagletho Queen Amidala Grefkarga Batteldroid The Chill Y Anakin Skywalker Como mucho Creo que voy a tener estas 3 de aquí Porque las demás no me llaman mucho la atención Lo siento mucho, pero no Y nada, voy a sacar del blister Y a ver qué tal la figura Una vez ya sacada la figura del blister Vemos una cosa Me ha gustado muchísimo Lo que es el tema del rostro Me parece muy bueno Las botas Un detalle muy importante Realmente es así Como tal cual está en la película Una de las cosas que no me ha gustado Un poco Ha sido El sable Perdón, el sable El fusil A nivel de esculpido ¿Qué ha pasado? O sea, parece como que Ha pasado algo en la fábrica Y aquí ¿Dónde están los detalles? Un montón de pintura Gris Con plata No sé Decidme a vosotros ¿Qué os parece? A mí desde luego particularmente No me gusta nada Es como si estuviese cogiendo Un fósil de un blaster De un fusil De asalto Sinceramente No me gusta nada Pero nada es nada La figura Me parece muy bien El rostro Llama muchísimo la atención El rostro de la princesa Leia De Carrie Fisher Me ha gustado Las articulaciones Me parecen bien Hay mucha gente Que critica La articulación De aquí De la cadera Que no ha sido Como en Como en V Sino que es en En H Que se llama Dicen que es la figura Culona Por medio de las caderas Pero bueno Chicos Es que de verdad No sé Hay que reconocer Que tengo esta figura De la princesa Leia De Hot ¿Vale? No es la misma figura Podríamos parecerla Decir que se parece Un poquito Sí Es el mismo traje Está Un poco más efecto Pues de Suciedad Y demás Aquí habría pasado ya Por la lavandería De Bespin Porque ya es el momento En el que se van Entonces Bueno Pues podemos pensar Que mucha gente Está diciendo Que si es la misma figura No No es la misma figura Lleva el mismo traje Pero no es la misma figura Otra cosa Que siempre tenemos Muchos problemas Con las 335 Y esta A simple vista No lo parece Es que se coloca bien A Rápido De pie Y me gusta Está bien Una figura Que Para todos los amantes De la princesa Leia Todos los que le gustan El personaje De la princesa Leia La van a tener seguro Sin lugar a dudas No me parece mala figura Me parece bien El esculpido del traje Y demás Está bien Sobre todo El esculpido de la cabeza Me gusta mucho Con el pelo y todo Muy bien detallado O sea Me gusta Está bien Lo que no me gusta Es El fusil No me parece Que haya quedado Nada, nada bien Este trozo De De fusil ahí Que parece que Bueno Cosas que no me gustan No me ha gustado Nada, nada, nada Pero nada, nada Entonces Pues Intentaré cambiar Por alguno Rápido Así En plan De los que me sobran O Ya está O lo dejaré Así O lo pintaré directamente yo Y ya está Pero es que creo que Si lo pinto yo en negro Va a ser peor Porque los Pegotes de pintura Han hecho que Que el esculpido Del fusil No se vea No se vean los detalles Y nada Con esto finalizo el vídeo Espero que os guste la figura Sobre todo Que me dejéis un comentario Y Que os suscribáis al canal Y sobre todo Sigáis Y visitéis La tienda de One Twelve Toys La tienda de confianza Al canal Muchísimas gracias coleccionistas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!